Gente estamos aquí en un vídeo más en el cual va a ser un vídeo de un minuto como mucho acá le dejaré el link en la descripción o en un comentario fijado pero seguramente la descripción del acceso directo a la minecraft bueno la minecraft no, el minecraft 1.18.0 acaba de salir hace dos días pero yo como estoy medio pendejo y ando estudiando no me doy cuenta pero bueno, igualmente se dejo la versión por si alguno todavía no lo tiene que lo dudo mucho, pero igualmente yo los tengo acá por si no lo saben ha salido ya hace un tiempito y bueno, nada, cosas que trae la actualización nuevas que por cierto las acabo de saltear pero es la segunda parte del minecraft clave and clips trae montañas super épicas y amigos son completamente épicas también trae una mejora en la calidad de vídeo que acá podrán ver para las pc o para algunos celulares y es que pueden ponerle hasta 76 chunks amigo, esto no, 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 amigo de locos mi pc, mi pc va a explotar pero, nada, amigo, de locos y bueno, también de corrección de errores y también cositas más que se vienen en un próximo vídeo para la review pero bueno, descarguenlo si no lo tienen y bueno, yo de ahí en un próximo vídeo les enseño más cositas pero nada, espero que les haya gustado este pequeño vídeo nos vemos mañana con un short y de ahí con un vídeo hasta la próxima, chichau